Hola, muy buenos días. Bueno, pues seguimos haciéndole pase de revista a los departamentos. Hoy tocó a cultura y turismo, en lo cual vemos una gran ventaja que ya resolvieron muchos temas del auditorio, que es un lugar muy importante en el que hemos tratado muchos eventos y que realmente estaba en pésimas condiciones. Ya fue rehabilitado también el área de exposición, las oficinas. Y bueno, esta área, que es un área donde hemos hecho muchos eventos, ya la rehabilitamos. Ahorita nada más nos falta poner la lona, que ya está en un proyecto y próximamente la vamos a colocar. Igual que la lona de la velaria, están complementadas y les aseguro que va a quedar hermoso. Bueno, todo esto estamos haciéndolo en Río Verde, la capital del mundo. Muy buenos días. Lo que se ha hecho es que se ha estado rehabilitando los espacios. Como ahorita, como puedes ver, el auditorio ya es funcional completamente para reuniones, conferencias, eventos, ya que ya tiene su equipo de sonido al 100, ya tiene sus micrófonos, ya se rehabilitó toda la parte de la madera. Entonces, aquí ya está listo. Se le acondicionó un poco de spots que faltaba para luz. Entonces, ahorita ya quedó al 100 para cualquier evento, como te comento, que ahorita ya ha habido aquí. Que son conferencias, reuniones. Está habilitado con todo lo que se necesita para poder tener ese tipo de eventos. El IMAC, como tú sabes, por decir, en esta parte, no tenía algunas partes de plafón, no tenía ningún equipo de sonido, estaba muy deteriorada la madera y cuando entramos se ha ido poco a poco rehabilitando y ahorita ya casi a tenerlo al 100%. El auditorio es lo único que luego tenemos nuestras metas, que podemos seguir mejorando. Ya como ustedes saben, que aquí va a ser hora la Escuela de Teatro. Ya después nos falta nada más tratar de hacer un telón aquí, ¿verdad? Para tenerlo totalmente acondicionado. El área de galerías, ahorita se le hizo una mejora. Hay que estar rezanando ya después de varias exposiciones. Siempre quitan, ponen, clavos y hacen y ahorita se le dio una rezanada a toda la parte de abajo y se le dio una pintada para estar lista para cualquier otra exposición que se pueda venir en estos días. También otra de las partes que se rehabilitó fue la parte, toda la parte de adentro, ya que con estas lluvias tenía mucha humedad, había muchas partes descarapeladas y se tuvo que rezanar toda la parte de adentro de Lima donde está el patio y se pintó porque estaba en malas condiciones, ya que tenía salitre y más las lluvias. Entonces se le hizo toda una rehabilitación a la pared por dentro y ahorita tú la puedes ver y quedó muy bien. También para, ya tuvimos el primer evento ya con la rehabilitación que fue el día de ayer.